Yo quiero que cante conmigo y como dice, a ver, un amor cuando se va Si se tiene el amor, como dice, que se quede Y como se santa mi amor, se llama, se llama soledad Y el grito de todas las chicas Quiero dejar claro que he regresado a tomar el liderazgo nuevamente Te amo Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré La historia continúa y estamos aquí porque el público pide espectáculos de calidad Cuando pensaba en amar ¿Cómo dicen? Ajá, sí son ellos, están aquí Te conocí, me enamoré ¿Quién son? ¡Celes DJ! DJ Quiero decirte ahora Tantas cosas bonitas Contra mi amor La calidad que buscabas He sido ave de paso en tu vida Golondina viajera La nueva y la noche Y seguimos con las manos más arriba, más arriba, más arriba Siempre Escucha La perfección es fecha Besa tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen tus misterios No te engaño Esa vida que yo llevo ya no es vida ¡Lárgalo mi sex! Mi sentimiento que llevo por adentro Es para ti César Music El DJ Esta canción todo la conoce Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Destruzaste mi corazón Te llevaste mi amor Y el Tuo Perfecto Con nosotros Comenzó Todo Enseñando a la competencia Eres la ladrona Que me robó El corazón Y se esperan por el momento Generación musical La nueva y la DJ La nueva y la DJ Amantes somos los dos Amantes somos los dos ¿Cómo dices? Toda mi vida yo me imaginé En mis brazos te iba a tener algo Volumen ¿Cómo es? Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre ni a mi mujer El mundo no entenderá Que nos deseamos Aquí hay conocimiento Hay creatividad Te amo Y para que la goce en giron Nuestro gran amigo Henry Cavallo Henry Cavallo El de Jerry Motos Jerry Motos En giron Manila Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro de mi ser Tú eres La dulce que la miel Tan bella Tan bella Como el amanecer Jason Celis DJ César Music DJ Te amo La nueva y la DJ Hasta la eternidad Como dice Te amo Cada día Cada día Más y más Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Amor Tienes el color de tus besos Pero tú Jueves con amor Ante ustedes La magia musical Que hace la diferencia Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Jueves con amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Jason Celis DJ César Music DJ La nueva era DJ No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Generación Musical La nueva era DJ La nueva era DJ Quiero decirte ahora Tantas cosas bonitas Cosas hermosas Palabras muy sinceras Que me nacen del alma Sí, del alma Déjame decirte que te quiero Vida mía Déjame decirte que te extraño Noche y día Déjame decirte que lo mío Es muy sincero A los cuatro vientos Gritaré que yo te quiero Música 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 Quiero decirte ahora Quiero decirte ahora Tantas cosas bonitas Cosas hermosas Palabras muy sinceras Que me nacen del alma Sí, del alma Déjame decirte que te quiero Vida mía Déjame decirte que te extraño Noche y día Noche y día Déjame decirte que lo mío Es muy sincero A los cuatro vientos Gritaré que yo te quiero Música Mira, se parecen los luceros Mira, se parecen los luceros Mira, se parecen los luceros Esos dos ojitos lindos Mira, se parecen los luceros Esos dos ojitos lindos Mira, se parecen los luceros Mira, se parecen los luceros Mira, se parecen los luceros Esos dos ojitos lindos Esos dos ojitos lindos Mira, se parecen los luceros Mira, se parecen los luceros Esos dos ojitos lindos Cuando me miran siento de verdad Tus ojos lindos lindos Verán, lindas, rosas que florezcan Música 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 por dentro, es para ti, lo que yo daría, tan solo tenerte, junto a mi lado, no te burles no, de mi amor, pur y sincero, no te burles no, de mi amor, que es para ti. DJ, la nueva era DJ, nunca superaran nuestro estilo, porque nos caracterizamos por la originalidad de nuestros espectadores, quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que te muevas con las manos en el aire, así, por tu engaño, esta vida que yo llevo ya no es vida, voy tratando, de la forma de arrancarte de mi vida, así, el pan. Así, con cariño y amor, nuevamente, feliz Navarri, sombra azul. Por tu engaño, esta vida que yo llevo ya no es vida, voy tratando, de la forma de arrancarte de mi vida, si el destino, me ha marcado para siempre, si entiendo, al fin acabo, a qué le importa, es mi desgracia, así estoy, por tu desprecio, he sobrinado mi vida para siempre, malabora, malabora el haberte conocido, culpable soy, por haberte amado tanto, ahora estoy tomando, el decor maldito, me recorre por mis venas para embriajarme, me recorre por mis venas para olvidarte. Un, dos, dos, tres, ahí va. Cuando te me enamoré, perdida ni te prometí, ahora estoy solo, y te vas, yo me muero de dolor. Nuevamente, para todos los más, aquí está, su grupo, chula. Kazon, Celes, DJ, Cesar, Music, DJ. Cuando te me enamoré, perdida ni te prometí, ahora estoy solo a ti, amor, solo a ti. Tú asustaste todo mi amor, y ahora piensas que ya no quieres nada de mí, que te vas, yo me muero de dolor. Y para todo el Perú, el grupo, Melodía. Por favor, Juanjito. Por favor, Juanjito. Por favor, Juanjito. Sigo esperando el momento, para decirte cosas muy bellas, que yo te quiero y te necesito, porque sin tu amor no soy feliz. Paso la noche sin tu cariño, esperando que algún día, sea sola para mí, sea sola para mí. Paso la noche sin tu cariño, esperando que algún día, sea sola para mí, sea sola para mí. Asi, así, 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 así. Me saca la vuelta, y te lo hice de corazón, con todo alejado, siempre Busco un amor, busco una mujer, que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, no Mujeres así, para qué quiero, mujeres así, para qué quiero Si un amor se va Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no Mujeres así Para que quiero Mujeres así Para que quiero ¡Suscríbete al canal! Esperará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer El mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco Hacerle de ese daño nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me digan a pecar de ser Una y otra vez A escondidas de morar nos dejó así Una y otra vez Nuestra reunión será un secreto dulce Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé a dónde iré Si en mi vida él es mi sol Tú me robaste su amor Te pido por favor Ya no me hagas sufrir más Si no vuelve pronto a mí, si no vuelve pronto a mí, de mi vida que será Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué voy a hacer Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón, te llevaste mi amor Destrozaste mi corazón, te llevaste mi corazón Destrozaste mi corazón, te llevaste mi corazón A todos ustedes, muchas gracias por prevenirnos Esperamos volver a compartir en una próxima oportunidad Generación Musical Se despide por hoy La nueva era DJ